Si supieras Leonor, lo mucho que pienso en tu amor Pero no te vas a creer que voy a ceder Dentro de mi corazón se escucha una voz Se escucha una voz que al alma envenena Son mis sentimientos nobles que me asesinan Me acusan de ser rebelde en mi condición Si te he llegado a la conclusión que una cosa fue tu amor Y otra cosa tu interés Fallaste otra vez, Leonor Por ti no moriré Fallaste, fallaste Y ahora sufres tu castigo Tú sabes lo que te digo mujer Por ti no moriré Fallaste En este juego de la vida se debe aprender a ganar y perder A ti te toca ceder Por ti no moriré Fallaste Fallaste, fallaste Y ahora tú te equivocaste Confiesa porque te dejé Confiesate Por ti no moriré Fallaste Por ti no moriré Por ti no moriré Hay muchas cositas lindas Hay muchas mujeres que me pueden dar una vida chévere Pero claro que sí Ahora Te equivocaste Oye, don mío, pero que le ha pasado a la pobre hija ajena Que le ha dejado, caballero ¿Cómo? Olvídate Vete, morena Olvídate No me quedas que te vayas Olvídate Camina y cierra la puerta Olvídate Olvídate, olvídate, olvídame Olvídate Ya me sapsa de tu maya Olvídate Eh, fama, venga pa' allá Olvídate Ven, 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 olvídame Confiesa que te equivocaste Fallaste Conmigo fallaste Reconocen por qué te dejé Fallaste Por ti no moriré, por ti no moriré, cosita linda Un fallante De tu amada, de tu amada, sólo más los recuerdos quedan Un fallante Ahora lloras Un fallante